Clavito Clavito No, gracias No, gracias Gracias, no queremos Un rato roeu a roupa do rey de roupa Pablito clavó un clavito que es clavito clavó un clavito Aburriño de Carpaz Vamos a ir y te voy a sacar una foto igual No está tan mal No, se puede ir a ser peor ¡Hola, piscina! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llega, Chuao, está bueno Llega Chuao, ¿qué? No haces nada Se está portando como el culo Filho, ¿qué que fue que a gente combinó en casa? ¿Lo conoces? Ay, qué compromiso lo ponés, pobre. Él es tu pueblo. ¡Júbate! Le decíamos el Miguelón Piatti, le decíamos. Y estábamos siempre rodeados de todos los pibes. Todos los pibes lo seguían, todos querían estar cerca de él, todos queríamos ser como él. ¿No te acordás de la chancha? ¡Juau! 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 ¿Qué tal? Kelly, Kelly, perdí a Juau. ¡Que perdí a Juau! Se me soltó de la mano. Venga acá. Juau, ven, ven acá. Dame el cachorro. ¡Juau! ¡Dame el cachorro! ¡Abrá con tu mamá! ¡Abrá con tu mamá! ¿Qué coincidencia, no? Sí, es chico o menos.